8 y 23, el ex comandante general de la policía, el general Jorge Angulo Tejada, señaló que seguirá buscando su reincorporación a la institución luego de su salida este año. El Poder Judicial declaró fundado en parte su demanda, acreditando un mal procedimiento administrativo en su destitución, más no reinstalarlo como jefe policial. Recordemos que Angulo Tejada pasó a retiro en enero del 2024, mediante resolución suprema y fue reemplazado en el cargo por el general Víctor Zanabria. ¿Usted espera su reintegro aquí a la policía? Sí, bueno, lo que yo solamente estoy buscando es el principio básico del respeto, el respeto a la institución para que la institución policial nunca más sea manoseada, no sea vulnerada, no sea ofendida. Ese es el respeto a la institucionalidad, eso es lo único que estoy buscando. ¿Va a ir a decir por la reincorporación? Bueno, es que no es que insista, es que la ley lo dice así. Que se cumpla la ley es suficiente. Muchísimas gracias. Hasta 15 años de prisión serían sentados.